hola y bienvenido a la sección para el buen vivir en nuestra constante necesidad existencial de felicidad bienestar y paz tendemos a buscar a alguien que nos guíe o nos muestre el camino y por eso una gran parte de nuestro tiempo la empleamos en encontrar al llamado maestro mentor gurú guía todos quieren ayudar y eso es loable pero no todos lo pueden y lo saben hacer el saber buscar te puede ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza por eso si esa es tu necesidad te aconsejo que escuches el consejo de la meditación sobre este asunto en este audio te brindo las sugerencias de la meditación que debes tener en cuenta para cuando quieras seleccionar a tu mentor así que acompáñame hasta el final comienzo con un cuento un candoroso discípulo de artes marciales le dijo un día a su maestro 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 usted sí que es bueno siempre le obedeceré y seguiré su camino el maestro le respondió si te empeñas en que yo tenga esa autoridad sobre ti te haces daño a ti mismo porque te niegas a ver las cosas por ti mismo y tras una pausa añadió y también me haces daño a mí porque te niegas a verme tal como soy un maestro es aquel que se encuentra en un nivel de comprensión de la realidad diferente al de la mayoría y es capaz de transmitir y de demostrar con su ejemplo esa comprensión la pregunta es cómo reconocerlo de entrada es fácil pues falsarios hay muchos y maestros muy pocos normalmente no necesitamos a nadie en especial para aprender y creer lo contrario es un error cotidianamente la vida nos está cruzando de forma casual con personas situaciones y cosas que están encaminadas a enseñar los a enseñarnos perdón aunque no lo lleguemos a ver y aunque los implicados en enseñar nunca lleguen a saberlo si estamos despiertos nuestros maestros aparecen y desaparecen constantemente pues no siempre son personas solo se trata de vivir plenamente lo que es sin rechazar ni resistir nada de levantarse cada día con el ánimo de aprender de todo lo que sucede y sobre todas las cosas de no idolatrar a nadie sobre la tendencia a venerar a personas el mismo buda declaró no creas nada no importa dónde lo leas o quién lo dijo no importa si lo he dicho yo a no ser que esté de acuerdo con tu propia razón y tu sentido común a ver te lo explico puedes vivir la vida haciendo un pozo o un estanque el estanque es aquel que casi todo lo que sabe es prestado se lo han explicado pero no lo ha vivido no lo ha experimentado para mantenerse lleno tiene que seguir incorporando más y más y esa agua es muerta no fluye no nutre es repetitiva el pozo es aquel que no sabe mucho pero lo que sabe le basta para ser feliz y no tiene que mostrarle a nadie el camino de la dicha pues sus obras lo demuestran sin lugar a dudas no obstante si te empecinas en que alguien sea tu mentor y te adoctrine te señalaré varios indicadores para diferenciar a uno falso de uno verdadero mira uno falso siempre trata de formar sectas de dividir de demostrar que su método su estilo su doctrina y sus enseñanzas son superiores a las demás habla mucho de lo que tienes que hacer y se molesta cuando no coincides con su opinión o no sigues sus consejos es demagogo es decir su lema preferido es haz lo que yo digo pero no lo que yo hago trata siempre de dejar claro que él es el maestro porque al final él es el que decide a él tienes que consultarlo para casi todo y exige de que seas su seguidor y bueno podríamos seguir con esta lista interminable pero tú ya me has entendido todo lo que te he dicho quiere decir que no necesitamos de un guía o de un mentor no lo que quiere decir es esto mantente siempre con el centro en ti nunca en otra persona se un pozo no un estanque busca las respuestas dentro de ti nueva para ti mismo lo que es aceptable y lo que es beneficioso realidad tú eres a la vez el maestro y el discípulo sólo que no te has dado cuenta de eso ese es el consejo de la meditación y una última sugerencia no temas el fallar en tu búsqueda recuerda que caer está permitido pero levantarse es obligatorio dos acotaciones antes de despedir primera si precisas de una ayuda personalizada para profundizar en el arte de meditar accede al enlace que está debajo de este audio y que también te dejo en los comentarios y contáctame será un placer el ayudarte segunda que si te ha gustado este audio dale un me gusta compártelo lo más que puedas y déjame saber tus opiniones eso será de gran ayuda para todos bueno ahora su sí suficiente por esta vez la invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y conversar sobre los secretos de la mente y de la vida que seas inmensamente feliz